Emprendedores yucatecos continúan recibiendo apoyo por medio de programas que significan un esfuerzo de más de 300 millones de pesos a beneficio de 70.000 emprendedores y pequeños empresarios para impulsar sus negocios y generar más empleos para la transformación del Estado más próspero para las familias. El Instituto Yucateco de Emprendedores ejerció más de 300 millones de pesos en apoyo a más de 70.000 personas emprendedoras y empresarias, incubando 87 proyectos, acelerando 79, y atendido a 1.100 empresas y registrado más de 200 marcas. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social posiciona a Yucatán en primer lugar nacional como la entidad que más programas ejerció para apoyar emprendimientos, empresas o empleos para enfrentar la pandemia. El director general del IEM, Antonio González Blanco, resaltó los logros que Yucatán obtiene por medio de convocatorias nacionales y extranjeras que lo posicionan como Estado competitivo e ideal para el desarrollo de negocios y que ofrece productos de calidad. En Yucatán se generaron más de 39.000 empleos, que significan el 54% más de los 25.000 perdidos por la pandemia, de modo que rompió récord histórico en generación de empleos. A registrarse en marzo, 400.048 trabajadores asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que demuestra el éxito de programas como los que ejerce el IEM. La presidenta nacional de Empresarios Jóvenes de la Confederación Patronal de la República Mexicana Coparmex, Rocío del Mar Rosa Zaguiar, reconoció el trabajo del gobierno del Estado para impulsar proyectos y cuidar los empleos que generan en cada rincón de la entidad. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.